Abrir un taller automotriz puede ser una empresa emocionante y rentable, pero es importante saber qué equipos y herramientas son necesarias para el éxito, por eso en este video hablaremos sobre los equipos y herramientas esenciales que necesitas para montar un taller mecánico automotriz. Antes que nada y como cualquier empresa, si estás contemplando la posibilidad de abrir un taller mecánico lo mejor es que cuentes con un plan de negocios, donde de manera sencilla puedas anotar cada aspecto que te permita tener claridad sobre el recurso financiero que necesitas, así como la manera en la cual vas a recuperar tu inversión y empezar a generar ganancias. Yo sé que esta parte no nos gusta a muchos de los que estamos en este sector, y esto sucede porque nos enfocamos en el aspecto técnico más que en el administrativo, pero creen, de esta manera nos ahorramos muchísimos dolores de cabeza. Los equipos y herramientas son importantes, pero también lo es la capacitación y hoy en día el acceso a la información o una base de datos sobre diagramas y manuales de reparación, esto se puede ir adquiriendo en el camino a medida que vayas definiendo tus líneas de especialidad en los servicios que prestas en tu taller. Entonces vamos a ver un listado de equipos para iniciar un taller mecánico profesional con múltiples servicios. Primero que todo, un elevador es esencial para cualquier taller mecánico automotriz, esto te permitirá levantar el auto para trabajar en el motor, las ruedas, los frenos y otros componentes clave. Hoy en día hay opciones de elevadores pequeños que funcionan con aire a presión y que levantan el auto a una altura de hasta un metro de manera segura. También vas a necesitar herramientas de diagnóstico, estas son una parte fundamental de cualquier taller, desde escáner hasta probador de batería estos equipos te ayudarán a identificar los problemas y solucionarlos. Dentro de las herramientas de diagnóstico, principalmente vas a necesitar un escáner automotriz, un osciloscopio y el famoso multímetro digital. Para el escáner automotriz puedes optar por una versión multimarca, es decir un equipo que te permite acceder a diferentes modelos y marcas de autos de manera eficiente. Allí podrás ir desde lo más sencillo que es un lector OBD2, hasta incluso una interfaz original de una marca como Ford o Toyota, en el caso de que trabajes una línea de autos en particular. En cambio con los osciloscopios sucede algo particular, y es que vas a encontrar que venden equipos en casas electrónicas que cumplen con la lectura de señales pero que no vienen adaptados al ramo automotriz. Esto es fundamental ya que los osciloscopios automotrices traen pregrabadas señales de referencias y son portables para trabajo pesado en el taller. Te vamos a dejar un video para que aprendas a seleccionar un osciloscopio adecuado para tu taller, porque los hay de tipo interfaz que trabajan con un computador laptop y los hay tipo tablet que traen su propia pantalla y son más versátiles al momento de transportarlos. Obviamente también vas a requerir herramientas de mano, las herramientas de mano como las llaves, las llaves inglesas y los martillos son esenciales para reparar y mantener los autos. Si vas a ofrecer servicios de chapa y pintura también necesitarás un compresor de aire, máquina de soldadura y equipo de pintura. Aunque hoy en día existen opciones de equipos de chapa que permiten sacar abolladuras de manera rápida y sin desmontar la pieza afectada. Sería interesante que explores estas opciones ya que hoy en día los clientes buscan rapidez en los servicios. En conclusión, tener los equipos y herramientas adecuados es esencial para el éxito de cualquier taller mecánico automotriz. Asegúrate de investigar para invertir en los equipos y herramientas que se ajusten a tus necesidades y que te permitan ofrecer un excelente servicio a tus clientes. Recuerda seguir nuestro canal y buena suerte con tu nuevo taller mecánico.